Soy el doctor Valentín Fuster, cardiólogo, soy el presidente del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares en Madrid y director del Hospital del Mount Sinai de Nueva York desde el punto de vista de director clínico. Usted se piensa que está perfecta y que se encuentra muy bien, yo le diré que no. La enfermedad cardiovascular empieza a los 15 años, es la causa de mortalidad número uno y su situación a los 50 años, la posibilidad de que usted esté ya desarrollando enfermedad cardiovascular está por encima de un 60%. Es una de las máquinas más perfectas que existen, que al menos yo conozca. El corazón late constantemente durante años y no se desgasta. Es como un milagro. Estoy de acuerdo. El corazón no nos mata, pero nosotros matamos al corazón. Si nosotros resguardáramos o guardáramos una vida sana, el corazón yo creo que podría seguir viviendo ciertamente mucho más de 100 años. Lo del amor y todos estos sentimientos tiene que ver que el corazón late y lo sientes. Pero aparte de aquí, olvídese. Buenas noticias es que se cuide. Por favor, dé al corazón y al sistema cardiovascular y a la salud una prioridad. Mensaje, piense cada día durante 15 minutos cuáles son las prioridades más importantes en la vida. Estoy seguro que llegará usted muy rápido a esta conclusión. La salud es una prioridad. Empieza, cuidaos. Cuidaos. Gracias por ver el video.